Justo donde la habíamos dejado en la anterior. Antes de empezar, quería indicar dos puntos o hasta tres. El primero era una aclaración a una pregunta que nos hizo una compañera, no recuerdo su nombre, en la primera sesión, que se refería a que si podíamos vincular los datos con el servicio de SharePoint. Que ya sabemos que es de la, pertenece a la empresa Microsoft. En sí, tal, tal como una lista de SharePoint, no, pero leyendo la documentación, vi que sí es posible que si nosotros tenemos una hoja de cálculo de Excel, ojo, una hoja de cálculo de Excel, guardada o compartida en el servicio de SharePoint, pues sí es posible vincularlo a nuestra aplicación. Pero recalco que en sí lo que se va a vincular es un Excel. Para ser más específico, AppSuite solamente reconoce de parte de Microsoft extensiones XLSX. Repito, XLSX, es decir, los formatos de Excel actuales. Si nosotros tenemos un Excel antiguo, XLS, no lo reconoce. Si nosotros tenemos un Excel con macros, XLSM, no lo reconoce. ¿Ve? Bastante ojo con esa parte. Antes de empezar, no sé si tenemos consultas o preguntas generales. De repente alguna duda que haya quedado por ahí, ¿me confirman? Ya, parece que estamos bien. Vamos a abrir entonces. Aquí, voy a compartir mi pantalla. Ya, ahí estamos. A ver, nos habíamos quedado aquí. Estábamos a punto de crear una, nuestra segunda aplicación. En total van a ser tres. Y habíamos adelantado la estructura en nuestra fuente de datos, que ya venimos usando Sheets para este caso. Entonces, en este Sheets tenemos dos hojas. La primera llamada Base Subguión Datos. La segunda llamada Registro. Es importante el orden. Primero esta. En la hoja Base de Datos, teníamos estos encabezados. El ID, apellido, nombre y empresa. Estos encabezados pueden escribirlos como ustedes gusten. Minúsculas, mayúsculas. O primera mayúscula. Eso ya lo deciden ustedes. Entonces, en la primera hoja solo tenemos cuatro columnas. Estas se van a convertir en columnas. ID, apellido, nombre y empresa. Ya les voy a explicar de qué va la aplicación. Y en la segunda hoja, Registro. Tenemos los siguientes campos. ID, Registro. Ahí separado por un subguión. También aclarar que los nombres de los campos o de las columnas, sí es posible que tengan espacios en blanco. Sí es permitido. En general, pues yo recomendaría que traten de evitarlos. Más que todo por buenas prácticas. Tenemos acá fecha, hora, DNI, apellido, nombre, empresa y acceso. Sí, repito. Tenemos ID, registro, fecha, hora, DNI, apellido, nombre. En este caso vamos a trabajar con un solo apellido, un solo nombre. Empresa y acceso. Es decir, hasta la columna H. El nombre del libro le habíamos puesto accesos. Pueden ponerle otro. No va a afectar el funcionamiento. Ahí. Entonces, ¿de qué va la aplicación, esta segunda aplicación que vamos a crear? Esta segunda aplicación tiene que ver con control de acceso. En el caso, cuando hablamos de una empresa de seguridad, deben haber pasado ustedes por alguno, donde hay un agente de seguridad, pues que tiene, bueno, en muchos casos tiene una tablilla y lapicero. Para anotar o registrar a todas las personas que acceden por su punto. Cuando hablamos de acceder, pues estamos hablando tanto de ingresar o de salir. Accesos de ingreso y accesos de salida, pero accesos en general. Entonces, lo que buscamos aquí es automatizar ese proceso. Uno, un proceso manual. Dos, un proceso repetitivo. Manual, pues porque tenemos una tablilla, un formato impreso y lapicero. Y repetitivo, porque normalmente un agente de seguridad en uno de estos puestos, lo que tiene que hacer es recabar entre cuatro y un poco más de datos por cada persona. Por decir, yo estoy en una puerta, ¿no? Controlando los accesos, llega uno de ustedes y les tengo que pedir su DNI, su nombre, su apellido. De repente ya lo voy copiando del DNI si me lo dio en físico. A qué empresa pertenece. Anotar la hora a la que está ingresando o saliendo. De repente el motivo de la visita y por ahí datos más, datos menos. Pero esos datos tengo que llenarlos, ojo, a mano, por cada persona. Si estamos hablando de un control de accesos, digamos, ligero, donde entra o sale una persona con determinada carencia, no sería gran, gran problema. Pero si estamos hablando de un control de acceso, por ejemplo, en hora punta, a inicio de labores, imagínense que todos los trabajadores tienen que entrar a las, no sé, siete y media, ocho de la mañana, y tienen que marcar su entrada para que no les descuenten. Hay muchas empresas que hacen así. Entonces, imagínense a muchas personas queriendo ingresar lo más rápido posible para marcar su entrada. Y el agente, pues, tiene que escribir a una velocidad, pues, tremenda para registrar a todos lo más rápido posible. En algunos casos ponen a dos personas o más, dependiendo. Entonces, queremos automatizar ese proceso. Y ya les adelanto que se pueden automatizar procesos de cualquier rubro, chicos, con la plataforma de AppSheet. Aparte que también escogí este ejemplo porque vamos a ver un poco de fórmulas, funciones, que ya habíamos visto un pequeño preámbulo, pero ahora vamos a ver un poco más. Entonces, ya tenemos el contexto. ¿Por qué necesitamos en este caso dos hojas? O lo mismo dijéramos dos tablas. Porque en una vamos a tener todos los datos de las personas y en otra vamos a registrar sus accesos. Entonces, ¿cómo va a ser esto? Les voy a explicar el ámbito general del proceso. En vez de estar registrando persona por persona, y, bueno, persona por persona sí va a seguir siendo, en vez de anotar todo manualmente, lo que vamos a hacer es, en el caso de una empresa, por ejemplo, ya se sabe qué personas ingresan o acceden todos los días. Normalmente trabajadores de la misma empresa. Por decir, tú trabajas en un edificio de X empresa y, pues, siempre registras a Juan Pérez, a María Loza, a, no sé, Pedro, este, González, etcétera, etcétera. O sea, tú ya sabes que esas personas pertenecen a la empresa. No es dable que estés anotando tus datos todos los días. O, peor aún, más de una vez al día. Entonces, lo que vamos a hacer es primero llenar una base de datos con todas las personas que nosotros sabemos que pertenecen a la empresa. Por lo tanto, que sí o sí van a acceder todos los días. Vamos a hacer un ejemplo de unos cuantos para no demorarnos mucho. Y ya teniendo registrados esos datos, ojo, uno de esos datos va a ser el DNI, el número de DNI. En la tabla registro, ya en AppSuite, lo que vamos a hacer es escanear. Ahí vamos a ver una de las funciones bandera de AppSuite. Vamos a escanear un DNI. Si tienen DNI físico ahí donde están ustedes, sería mejor para que prueben el escaneo real, en tiempo real. Vamos a escanear un DNI. Y con solo escanearlo, me debería devolver estos datos. Su apellido, su nombre y su empresa, que son datos fijos. ¿Sí? Y otros datos, como fecha, hora, vamos a ver cómo los obtenemos. Y en el caso de acceso, pues este sí va a ser manual, porque yo no puedo decirle a la aplicación que adivine, ¿no? Si la persona está ingresando o saliendo. Eso lo marco yo. ¿Sí? Ese es el preámbulo general. Entonces, ya teniendo esta estructura, vamos a entrar a la plataforma. Y como ya sabemos, vamos a crear nuestra aplicación desde aquí. Create. Nos colocamos aquí en app. No se olviden, chicos, los insto a que, aunque suene repetitivo, cualquier duda, consulta, algo que no quede claro, tengan toda la confianza de escribirlo o de decirme por el micrófono. ¿Sí? Pero no se vayan con duda. Suelten todas sus dudas. Cogemos esta opción. Start with existing data. Empezar con datos existentes. Acá le damos un nombre a nuestra aplicación. Yo le voy a poner control de acceso, pero ya saben que puede ser cualquier. La categoría no es obligatorio escogerla. Tampoco es obligatorio escoger una en específico. Simplemente son para estadísticas de apps. Yo le voy a poner field service, servicio de campo. Ahí. Ojo que, si bien es cierto que en los nombres de las aplicaciones pueden ir tildes, yo he probado usar tildes y no hay problema. Por acá no tengo, pero sí he probado. También te permite espacios, pero algunos caracteres no te permite. Sean prudentes ahí. Le damos aquí. Choose your data. Escoge tus datos. Acá. Como nosotros, o por lo menos la mayoría, nos hemos logueado con una cuenta de Google, nos aparecen estas opciones como fuente de datos. Sheet y form. Habíamos comentado que también se puede utilizar este form como fuente de datos para una aplicación. Entonces, le damos a Sheet, porque lo que tenemos es un Sheet. Aquí se nos abre una pequeña vista del contenido de nuestro Drive. Y tienen aquí dos opciones. Podrían colocar aquí el nombre de su libro, que en este caso es acceso, o buscarlo directamente si saben dónde está. Yo sé dónde está, entonces voy directo a acceso. Y ya saben que después de eso, pues esperamos unos segundos a que la magia se dé. Y ya saben que después de eso, ahí está cargando. Sí, sí es bueno que esperemos a que termine la carga total. Acá, por ejemplo, ya apareció todo, pero acá como que sigue cargando. Esperemos. Buenas prácticas también es eso. Sí. Aunque a veces puede tardar un poco de tema. Pero bueno, más que todo, lo importante de la carga es que ya aparezca aquí completo, completa la previsualización. Ya terminó de cargar. Entonces, vamos a ir a la sección data. Sección data. La sección data es prácticamente la primera sección que van a visitar, ni bien conecten su fuente de datos con la aplicación. Casi, casi de cajón. Ahí. Y en data, ya sabemos que aparecen todas las tablas. Aquí aparece la primera tabla. Miren, base de datos. No aparece ninguna más. Solo una. Esto también lo habíamos comentado y está en el material de estudio. Cuando nosotros conectamos nuestra hoja de cálculo con AppSheet, solamente va a reconocer automáticamente la primera hoja y por lo tanto, la primera tabla. Todas las demás hojas, las vamos a tener que agregar manualmente. Podría de repente mejorarse eso, pero ya es de parte de AppSheet. En este caso, solo reconoce la primera. Ya sabemos nosotros que tenemos dos hojas. Por lo tanto, tenemos que agregar registro. Estando aquí en la sección data, vamos a entrar a este botón. Add new data. Agregar nuevos datos. Y que básicamente son agregar este hoja. Ahí. Le damos al más. Nos va a aparecer esto. Incluso un poco más ampliado, pero viene a ser casi lo mismo. Sheet Forms, que ya habíamos visto. Drive, que viene a ser lo mismo, para que entres y ubiques tu hoja de cálculo. Y AppSheet Database, que es la base de datos nativa de AppSheet. Vean. Si recién hemos conectado nuestra fuente de datos a la plataforma, lo más probable es que ya aparezca reconocida, reconocida o reconocidas, las hojas que faltan agregar. ¿Sí? Si fuera más, acá aparecerían todas las demás. Cosa que nos lo deja fácil. Porque solamente tienes que darle un clic y esperar a que se sincronice. Esta sería la vía más rápida y más simple, pero quiero mostrarles cómo hacerlo si es que esto no se les actualiza en determinado caso. Sobre todo cuando no se hace desde el principio y después que ya se tiene agregada la aplicación, uno quiere generar una tabla nueva, lo hace después, a veces no te la reconoce tan rápido. Hay veces en las que ustedes van a entrar aquí y no van a ver nada acá. Entonces, si no ven las tablas aquí, toda esta sección, el camino clásico sería entrar a su fuente de datos, que puede ser Sheets o Drive, cualquiera de los dos. Sí, miren. Vamos a entrar acá para que vean cómo se ve. Entro a Drive. Miren. Acá me dice, crear una tabla en un nuevo documento. Fuentes de documento. Documentos. Acá me indica para crear uno nuevo. Acá en la opción de Folder dice, Connect to file within a Google folder. En la carpeta de Google. AppSheet will provide a table with a folder content and file metadata to use within your application. Y acá te ofrece una colección de archivos. Entonces, esta opción más que todo es para crear. Y ahí lo dice bien claro. Yo no quiero crear. Por lo tanto, vamos a ir directamente a Sheet. Porque la hoja ya existe. Ahí. Idéntico a como lo vimos hace un momento. Entonces, yo ya sé que mi libro está aquí. Pero si se les complica recordar dónde lo tienen. o pues quieren llegar rápido, también pueden ponerlo aquí. El mío se llama Acceso. Bueno. Ni bien escribo, me aparece aquí. Aquí está. Acceso. Y de la misma manera, pueden darle clic. Ahí. Acá me está mostrando la representación del libro. Y acá, las hojas. Base de datos, porque aparece en gris, porque ya fue agregada. Y la otra, registro. Me parece ya con un check marcado. Y lista para agregar. Si hubieran más hojas, todas van a estar marcadas. Y si no, pues las marcas para agregarlas todas de una sola vez. Esto agiliza bastante. Si tienes varias hojas, aparte de la primera, pues simplemente tú haces este procedimiento. Verificas que todas estén con su check marcado. Y simplemente le das agregar tabla. Si nosotros queremos hacer este procedimiento con Excel, ahí pues cambio un poco, porque desde Excel y OneDrive se tienen que agregar las tablas una por una. Eso sí es una diferencia marcada. Entonces, ya está marcada la hoja registro. Le doy Add One Table. Agregar una tabla. Y de la misma manera, esperamos. Y de la misma manera, ahí. Y si nos fijamos en la sección Data, pues ahí están las dos tablas. Pase de datos y registro. Ahora sí están las dos. ¿Ve? Este es el procedimiento para agregar las tablas aparte de la primera. Ahora, vamos a empezar a configurar cada una de las tablas. Vamos a empezar con base de datos. ¿Ve? Aquí está, esta área ya la hemos estado viendo un poco. ¿Sí? En los nombres, pues no hay nada. Empecemos por el ID. ¿Sí? Recuerden que el ID, pues siempre va a ser la columna con el código identificador para cada registro. A ver, a ver, ya. El ID, chicos, siempre va a ser un text. Siempre, siempre. Bueno, podría ser otra cosa, ¿no? Pero en este caso, en la gran mayoría de casos, es un text. Un text. Y el ID, pues va a ser la primary key, ¿no? La llave primaria o la clave principal. ¿Vale? Profe, el ID puede ser el label. Podría serlo. Podría serlo, pero en este caso, no. ¿Ve? Entonces, se lo vamos a quitar. Vamos a avanzar hacia la derecha. Ya sabemos que eso se hace con Shift y la rueda del mouse. Vamos a dejarlo marcado porque sí queremos que se vea. Ya les voy a explicar por qué. Entonces, todo eso se queda tal cual. Y acá, miren, en el initial value, valor inicial, los ID por defecto ya aparecen con esta función. el unique ID. Vamos a entrar un momento con un clic. Ahí. Este es el cuadro de Ford. Entonces, el unique ID es una función, así como las funciones del Excel o de Shift. Y lo que hace es generar un código único y de manera aleatoria de ocho dígitos. y la ventaja es que pues son códigos únicos como dice el nombre. Jamás se van a repetir. Pero en este caso no lo vamos a usar. En este caso. Por lo tanto, vamos a borrar. Que no quede nada. Siempre verifica el check verde para que todo esté bien. Y vamos a guardar. Save. Ahí. No debe haber nada en el Initial Body. Ya está. Los demás campos se quedan como están. El search debe estar marcado. Pero vamos a cambiar el Display Name. Vamos a entrar aquí. Display Name. A este de aquí, al segundo. Ojo que en varios lugares van a ver el cuadro de fórmulas. Varios lugares. Estamos en el Display Name de la columna ID. ¿Por qué? Porque yo le voy a cambiar el nombre que se va a mostrar. O sea, la columna se llama ID. Pero yo no quiero que diga ID. Yo quiero que diga, ojo, acuérdense de que aquí se pone primero comillas. O sea, lo que quieres escribir está entre comillas. Yo quiero que diga eso. DNI. Acuérdense entre comillas para que lo reconozca. DNI. O sea, el ID en este caso va a ser el DNI. ¿Por qué? Si ya sabemos que el ID es un código único y repetible, en este caso ese código único también se representa en un DNI. Pueden haber dos Juan Pérez, pero van a tener un número de DNI diferente. Le damos Save. Ahí. Ven, miren. Miren, vamos a guardar un momento. Vamos a darle a Save para que veamos este cambio antes de hacer los demás. Ahí. Vean, yo entro aquí, agregar. y vean que aquí me sale DNI. ¿Por qué? Porque se lo he cambiado aquí en el Display Name. Si yo no le hubiera puesto esto, aquí diría ID. ¿Ve? el Display Name lo que hace es reemplazar el nombre original de la columna, más no lo cambian. La columna sigue llamándose ID, pero muestra este otro nombre. ¿Ve? Es como si fuera una máscara o algo así. Ahí. Vamos a regresar. Estoy atento ahí al chat por si hay cualquier duda o pregunta, ¿sí? Me aviso. De rato en rato checo para ver si hay alguna pregunta. listo. A ver, un poco según lo que estábamos viendo, a ver. ¿Quién me puede decir qué tipo de datos le pondríamos apellidos? ¿Qué creen? A ver, opiniones. ¿Qué tipo de datos le podemos poner apellidos? A ver, a ver, por acá me dicen texto. Claro, texto o text, se entiende, ¿no? Ajá, es correcto. Así como nos dicen Duberley, Abel o Francisco, es correcto. ¿Podemos dejarle el tipo text? Sí. No habría ningún problema. Yo, personalmente, les comento que años atrás yo he trabajado como corrector literario, entonces soy un poco loco de la corrección, ¿no? ¿A qué me pusieron por aquí? Ajá, Margarita dice name, ¿no? Margarita me leyó la mente. Vean. Si ustedes le dejan el apellido como text, ¿hay algún problema? Ninguno. Absolutamente ninguno. Pero si yo le pongo name, ¿en qué cambia, profe? ¿Cuál es la diferencia? Prácticamente no hay diferencia, chicos. Prácticamente no la hay. ¿Sí? Pero yo, por lo que le digo que he sido corrector literario, pues prefiero ponerle un tipo de dato más acorde al tipo de dato. en este caso un apellido que más se refiere a un nombre. Pero repito, si ustedes se lo dejan como text, va a ser prácticamente lo mismo. O sea, no va a generar ninguna diferencia, algún cambio en el funcionamiento de la aplicación, no. Entonces, lo dejo a su criterio. Vean, si por ahí se preguntan cómo cambio de tipo de dato tan rápido, yo lo que hago es dar un clic aquí, ¿no? Quiero name, empieza con la N, ¿no? Me lo selecciona y presiono enter. ¿No? Yo suelo cambiar los tipos de datos aquí. En el caso de nombre sería lo mismo. ¿Sí? A criterio suyo. Yo lo voy a poner como name. Pero si lo dejan como text, no hay ningún problema. ¿Sí? Quiero que eso quede bien claro. No es que el profe dice que te gusta ponerle name. No. Es criterio y explicando que es prácticamente lo mismo uno y otro. Ajá, Francisco nos dice, ¿y el tamaño es igual en name y text? Sí, vean. Cuando ustedes escogen el tipo de dato text o name, lo que almacena o lo que permite almacenar es una línea es una línea de texto o una línea de texto que puede ser chiquitita o inmensa. ¿Sí? No hay diferencia. En este caso, AppSheet, de manera inteligente, bueno, es la inteligencia artificial de la misma plataforma, los que han pasado por Access de repente sabrán de que uno define la cantidad de caracteres que se van a almacenar para separar ese espacio de memoria. Entonces, dependiendo de la cantidad de caracteres que tú coloques, o sea, un número, te va a separar ese espacio. Sea que lo uses por completo o no, igual te va a separar ese espacio. Hoy en día, por ejemplo, en estas plataformas, pues eso ya no se da. ¿Sí? Simplemente se guarda lo que se haya consumido, lo que se haya usado. O sea, si tú tienes un nombre de tres caracteres, solamente te va a guardar esos tres caracteres. Si tú almacenas una línea de 50 caracteres, te va a guardar esos 50 caracteres. ¿Sí? Es una configuración más inteligente, pero ya es de parte de la plataforma. Vean, en empresa sucede lo mismo, chicos. En empresa sucede lo mismo. Podría dejarlo como text, pero yo prefiero ponerle name. ¿Sí? Como que es más específico. Pero, como text no pasa nada tampoco. ¿Sí? Por eso digo que viene a ser a criterio de cada uno, porque técnicamente no van a encontrar ninguna diferencia. Vean, ahí tenemos eso. No les voy a cambiar nada en el display name porque sí quiero que aparezca esto. Apellido, nombre y empresa. Ahora, el label, la etiqueta. Ya dijimos que el label no lo va a tener el ID. Ahí se volvió a poner porque tiene que haber un label como mínimo. Se marcó solo. Ahí podemos escoger, ¿no? O sea, ¿qué quiere, qué, qué columna quieres tú que sea la más representativa, que sea la principal o que resalte? Yo podría escoger, no sé, entre apellido o empresa. Bueno, yo me decanto más por apellido. Ahí también tienen que aplicar un poco su criterio. Yo me decanto por apellido. Acuérdense que puede ser solo un label, a no ser que haya imagen. si no hay imagen, solamente puede haber un label, una etiqueta. Pero pueden ponerle apellido a nombre o a empresa. Yo escojo apellido. Ahí. No hay otro cambio por acá. Ah, acá me dice. Miren aquí. En el campo requerido, solamente se marca el ID como requerido porque sí o sí tiene que haber un ID. Pero en el caso de apellido, nombre y empresa, por defecto los deja desmarcados. Aquí también ustedes tienen que aplicar su criterio. Podrían quedar opcionales, pero a mi criterio, a mi criterio deberían ser obligatorios el apellido y el nombre. Empresa como que podría, no he confirmado a qué empresa pertenece. Podría dejarse en blanco, pero mucho criterio ahí. En mi caso voy a poner obligatorios apellido y nombre. Empresa no. Tienen que ver, puede ser el caso de que usen su propio criterio o que consulte con un superior. Dependiendo. Usted puede decir no, esto sí, esto no, lo confirmo. Ahí. ahí lo tenemos, vamos a guardar, sí. le mandé a más preguntas, ya. Listo. Ahora, ya tenemos la primera tabla configurada, que es esta de acá. Acuérdense que cuando uno recién conecta su hoja de cálculo con la aplicación, va a aparecer la primera hoja como la primera tabla y una primera vista por defecto. Esta vista de acá se ha creado sola. y si se dan cuenta es la única, no hay más. Entonces, ya vamos a ver cómo crear una vista con la segunda tabla. Vamos a pasar entonces a la tabla registro. Ahí. A ver. En el ID registro, perdón, en la tabla registro tenemos en primer lugar el ID. Voy a explicar qué cosa es el row number porque lo van a ver en todas las tablas. No lo vamos a usar pero deben saber qué cosa es. Miren, también aparece aquí en base de datos. ¿Qué es el row number? Literalmente significa número de fila. Es, como es un número, pues su tipo es número, número. ¿A qué se refiere esto? En toda tabla, chicos, van a haber registro. Bueno, a excepción del principio que como van a estar vacías pues no hay nada. Pero van a haber números de filas. Y no se cuenta la primera fila porque en la primera están los encabezados. Entonces, se van a contar los números de fila a partir del primer registro. Este sería el número 1, el número 2, el número 3, dependiendo cuántos tengas. Esos números de fila no se repiten porque son consecutivos. Entonces, en el caso de que tú no uses un ID propio, se puede usar el row number como el ID. Es posible. No se recomienda por prácticas, por buenas prácticas, pero está la posibilidad. Incluso en temas un poco más avanzados, el row number ayuda a encontrar los valores más recientes. A ver, me dejaron preguntas por acá. A ver, Franco nos dice, ¿habrá opciones para que al momento de llamar al Excel aparezcan todas las tablas? No. Lamentablemente, no. Y te lo digo porque yo tengo bastante experiencia utilizando Excel. No. Cuando se usa Excel y el Excel está guardado en OneDrive y lo conectan a su aplicación, va a aparecer la primera tabla. Bueno, en Sheets también. Pero cuando quieran agregar, cuando quieran agregar las demás hojas desde acá, ya sea Sheets o Excel, si es que es la primera vez que van a agregar más hojas, por defecto, todas las hojas aparecen aquí, todas, separadas, ¿no? Una por una, separadas. Y tú las vas agregando dándole clic una por una. Ojo, en el caso de Excel o Sheets es lo mismo. Si usan las opciones de las hojas que aparecen aquí arriba, van a agregar las tablas una por una. En Excel y Sheets. Pero ya vieron que si se trata de Sheets, ustedes pueden escoger la hoja de cálculo, el libro, y agregar todas las hojas de una. Lo cual con Excel no es posible. Con Excel se agregan sí o sí una por una. Son algunas diferencias que hay entre una fuente y otra. Listo. Entonces, eso es el row number. Normalmente no se usa, pero hay algunas ocasiones en las que sí se va a necesitar. A ver, pasemos al ID registro. Ya dijimos de tipo text va a ser la key, la llave primaria. El label no, no va a tener el label. El ID registro lo vamos a generar automáticamente. por lo tanto, no queremos que se muestre. Le quitamos el show que no se muestre. Ahí, requerido, obviamente. Y en inicial value, ahí sí vamos a poner esta función unique ID para que se genere un código único y repetido automáticamente. Y ojo, recuerden, cuando ustedes le quitan el show a una columna, forzosamente tienen que quitarle también el search. ¿Sí? Si no se lo quitan, pues no pasa nada, se va a marcar una alerta ahí con un icono amarillo y automáticamente te lo va a quitar. Pero es mejor pues trabajar bien. ¿Sí? Si le quitas el show a una columna, también debes quitarle el search. Porque si no se va a ver, pues tampoco se debe buscar a partir de él. Esos dos. Ahí. A ver, vamos con los más atentos. Fecha. ¿Qué tipo de datos sería? Pueden, pueden chismosear ahí, ¿no? Fecha. ¿Qué tipo de datos le ponemos? A ver, ¿qué me dicen por acá? Ajá, Sandra me dice date. Y me dice fecha, claro, ¿no? Pero en este caso aparecen en inglés. Correcto. Le vamos a poner el tipo date. ¿Qué significa fecha? Acá yo presiono la D y el primero que me sale. Date. Pero fíjense en lo que vamos a hacer. Ojo. Fecha. Tipo date. Correcto. Vamos a desplazarnos hacia la derecha. Todo esto lo dejamos normal. En este caso lo voy a hacer obligatorio. ¿Por qué? Porque en un control de acceso pues obligatoriamente debe haber la fecha. Imagínate que te pregunten, oye, ¿entró Juan Pérez el 5 de junio? Ah, no sé, porque la fecha la registramos y a veces no. No, eso no es dable. En un control de acceso siempre debe estar la fecha y la hora. Entonces, va a ser requerido, obligatorio. Y miren aquí. En el initial value, vamos a entrar aquí al initial value. Le vamos a poner una fórmula usando una función. A ver, aquí quiero apelar a su criterio. Si se está entendiendo el ejemplo de lo que vamos a hacer, ¿qué valor, porque esto es valor inicial, ¿qué valor inicial nosotros querríamos en esta columna fecha? ¿Qué creen? A ver, o sea, ¿qué valor quisiera yo que me aparezca de uno automáticamente sin yo hacer nada? ¿Qué valor me debería aparecer ahí solito? ¿Qué creen? A ver, si bien es cierto que en AppSign no utilizamos lenguaje de programación, pero sí usamos y necesitamos mucha lógica. Esta es una columna de fecha. Entonces, ¿qué valor creen que debería aparecer solo, automático? Claro que sí. Muy bien. La fecha de hoy, la fecha actual. Correcto. Muy bien. Incluso Francisco no puso la función, solo que en español. Esa es la función, correcto. La única diferencia es que tenemos que ponerla en inglés. Vea. Para que se devuelva la fecha actual, ojo, ojo con esto, chicos. La fecha actual se va a definir por la fecha del equipo que estés usando. Si estás en computadora te va a agarrar esa fecha actual. En teléfono esa fecha actual. Entonces, la función es, o se llama today, o hoy en inglés. Miren, tú puedes empezar a escribirla, ¿no? y si te aparece aquí, puedes seleccionarla con la tecla Tab. Así. Y te la completa con los dos paréntesis. Si no te aparece esa sugerencia, simplemente la terminas de escribir. Perdón. Ahí. Escribes today y solamente abres un paréntesis. Solamente abres un paréntesis. El otro te lo reconoce. ¿Sí? Así. Así queda. Today. A secas. ¿Sí? Le damos Save. Ahí. Regresamos. Porque ahí ya no vamos a hacer otro cambio. ¿Sí? Todavía no hemos guardado, ¿ah? Todavía no hemos guardado. Vamos a hacer un poco más de cambio. A ver. Hora. Tipo de cambio. A ver. En una. ¿Cuál sería el tipo de dato? Para hora. Acá me dijeron dos. Date time y time. Ya. Hay diferencia ahí. Para lo que son horas se usa el tipo time. Date time también es un tipo de dato, pero se usa para fechas que incluyen horas. O sea, cuando tú escoges date time te aparece la fecha y la hora. Pero en este caso nosotros queremos solo la hora. por lo tanto sería time. El tipo time. Entonces aquí le ponemos time. Miren. Yo presioné la T. Me sale. Yo quiero time. Presiono la T otra vez. ¿No? Cuando ya veas time ahí le das enter. Ahí. ¿Veis? Tipo time. Vamos a ir. Mira, este campo también lo... Esta columna también la voy a hacer obligatoria. Ahora. Y acá yo también quiero que aparezca así como la fecha actual, pues quiero que aparezca la hora actual. Porque eso también es parte de la automatización. Imagínate con cada persona que accede por tu punto estar anotando 5 de mayo, 5 de mayo, 5 de mayo. No, ya sabes que es 5 de mayo. Y de la misma manera anotar la hora, ¿no? 11 con 1, 11 con 2, 11 con 5, 11 con 12. No. Eso lo va a hacer automáticamente la aplicación. Y para que te dé la hora actual se usa la función time now. ¿Veis? Ahí poco a poco vamos a ir conociendo las funciones de action. Para la hora, la hora actual se usa time now. Time now. ¿Veis? Para la hora actual. Time now. ¿Veis? Siempre verifiquen el check verb. Time now. Sí. Ahí. ¿Veis? Todo esto lo estamos haciendo en initial value. Ojo. Acá. Siguiente columna. DNI. En el caso del DNI. A ver, a ver, déjame ver. A ver. Quiero ver si lo hacemos de manera simple. Sí, vamos a hacerlo de manera simple. No hay que complicarla. Ya en la siguiente semana podemos ver un poquito más avanzado. A Francisco nos dice si la hora es militar. también depende esta pregunta es buena. Tanto las horas, formato de número, entre otras cosas, depende de la configuración regional del equipo. En este caso, si estamos usando desde una computadora, va a depender de la configuración regional del navegador que estén usando y también del sistema operativo que estén usando. Por darles un ejemplo, si ustedes hacen pruebas en una aplicación y ven un formato de fecha que les aparece mes, día, año, eso podría cambiar cuando usen la misma aplicación en un teléfono y les aparezca día, mes, año. Ahí mucha gente se confunde, yo también me confundí al principio, pero no es que te estás equivocando en algo en configuración, sino que eso se va a mostrar dependiendo de la configuración regional del equipo. A ver, vean aquí, DNI, Number, uno podría decir, no es un número. Si bien es cierto que es un número, se recomienda tratarlo como texto, como text. ¿Por qué? Porque no es un número que tú vas a sumar, tú no vas a sumar o multiplicar DNI. Primer punto. Segundo punto, específicamente los DNI de Perú, no sé, de otros países, a veces se empieza con cero y si tú lo pones como tipo Number, no te va a reconocer un cero a la izquierda, te lo va a eliminar, lo va a ignorar. Por lo tanto, lo vamos a dejar como text. Esto ya lo habíamos visto. Apellido lo vamos a poner, bueno, yo lo voy a poner como name, nombre también, empresa también, pueden dejarlo como text, ya sabemos. y miren lo que vamos a hacer aquí con el acceso, pero aquí vamos a hacer una pausa. A ver, voy a marcar el label, voy a marcar el label en el apellido, esto lo pueden cambiar, por ahora lo voy a poner en el apellido, el label. Hasta ahí vamos a guardar, ahí. Ahora, en el caso de acceso, vamos a usar otro tipo de datos que no hemos visto, porque acá yo solamente quiero disponer de dos tipos de acceso, podrían ser más, dependiendo del caso, pero vamos a limitarnos a dos para hacerlo simple. Ingreso o salida. De la misma manera, chicos, si lo único que hay en mi punto de acceso es ingreso y salida, tampoco es dable que yo esté escribiendo ingreso, salida por cada persona. No. Tampoco puedo automatizarlo porque yo no sé, el sistema no puede saber si está saliendo o entrando. Pero sí, ya tenerlos registrados y solamente tocar para escoger uno de los dos. Miren. Ese tipo de dato que vamos a usar se llama enum, pero no lo vamos a escoger desde aquí porque hay más configuración. Acá solamente se escoge el tipo de dato y punto. Cuando quieres más configuración, se entra aquí, al app. O sea, aparte del tipo más cosas, entras acá. Acceso. ¿Sí? Edit. Editar. ¿Sí? Estamos aquí. Lo primero que vamos a hacer es escoger el tipo. O sea, le vamos a poner enum. Mira, email machuco la e otra vez enum. ¿No? Que viene de enumeración. Me parece que lo habíamos visto, pero bueno. Enum. Y acá donde dice Values vamos a agregar los elementos. Acá, add, agregar. Solamente van a ser dos. Ingreso, add y salida. Sí, ya lo habíamos visto, ya me acorde ahorita. Ingreso y salida. Ingreso y salida. Permitir otros valores. Allow other values. No, no quiero permitir otros valores, solo estos dos. Base type, el tipo base le vamos a poner text, porque esto es texto. Y en el input mode, el modo de entrada, le vamos a poner botones, bottoms. Ya van a ver por qué. Ponemos aquí bottoms. botones. Ahí. Buenas noches, ¿cómo estás? Ahí. ¿Sí? Solo eso. Y le damos done. Hecho. Ahí. con eso vamos a guardar los cambios. Save. A ver, Franco nos dice, el tamaño es igual en name y text, como habíamos explicado. En el caso de estas plataformas y sobre todo AppSheet, no es que se defina un tamaño, te va a guardar exactamente lo que ingresa. O sea, si tú ingresas un nombre de cinco caracteres, te va a guardar esos cinco caracteres, ni más, ni menos. Si tú ingresas un nombre de cincuenta caracteres, te va a guardar los cincuenta caracteres. O sea, no va a haber espacio de más, espacio de sobre. Acá no sucede. Ya, ahí estamos, ¿verdad? Ahora, vamos a ver cómo va el formulario. Vamos a acceder desde aquí. Ojo que estamos en base de datos. Le doy para agregar. Me aparece correctamente el DNI. Ojo, todas las columnas que sean obligatorias van a aparecer con este asterisco. El asterisco significa obligatorio. A ver, DNI, apellido, nombre y empresa. Ahí está todo normal. Ahora, ¿cómo hago para revisar la segunda tabla? Registro. Para eso tenemos que agregar otra vista. Estas de acá son vistas. Las vistas están acá. La sección Views. Vistas. Vean. En el Primary Navigation tenemos una sola vista, base de datos. Esta la creó AppSeed automáticamente. Mira, una vista de. Entonces, esta vista de, a ver, vamos a cambiarla a una vista tabla. ¿Ve? La vista de base de datos. Vamos a cambiarla a una vista tipo table, tabla. Ahí. Vamos a ponerle de nombre. Mira, acá te pone por defecto el mismo nombre de la tabla, pero puedes cambiarla. Te voy a ponerle base de datos. Así. Quiero que así se llame la vista. Ojo, la vista. ¿Sí? Esta de acá. tipo tabla. A ver, sort by. ¿Cómo queremos ordenar eso? Ojo que la base de datos no es el registro diario, sino la base de datos, o sea, la relación de todo el personal. Esa relación yo quiero que esté ordenada, miren, ad, quiero que esté ordenada por los apellidos de manera ascendente, es decir, de la A a la Z. Group by. ¿Quiero agruparlos? Pues sí, sí podría agruparlos, sería bueno agruparlos. Quiero agruparlos por empresa y esas empresas van a estar ordenadas alfabéticamente, ¿no? Ascendente. Miren, ordenado por apellido y agrupado por empresa. Miren, cuando tú agrupas por determinado campo, pues también puedes escoger aquí el group aggregate, o sea, ¿qué se va a contabilizar en las agrupaciones? ¿O qué se va a contabilizar? Miren, por defecto está en no, ninguno. Como es texto, no puede sumar ni nada, pero sí se puede contar, count. O sea, van a haber varios trabajadores de varias empresas. Como se está agrupando por empresa, este count lo que va a hacer es poner la cantidad de trabajadores que hay en cada empresa. no sé, en Movistar hay 10 trabajadores, en Claro hay 80 trabajadores, en Prosegur hay 35 y así. A golpe de vista vas a tener esa cantidad. Ahí. Esa es la vista primaria que ya tenemos. Necesitamos otra vista para el registro. Bien. aquí. Primary Navigation. Quiero otra vista. Le voy a dar al más. Add View. Agregar vista. Me aparece esto de acá. Ignorenlo. Le dan acá. Create a new view. Crear una nueva vista. Vean. Ahí está. New view. Nueva vista. Nos vamos a estar ahí. Y vamos a configurarle sus datos. A ver qué me puso por aquí. Franco Silores Militar. Sí, ya habíamos respondido esa pregunta. Ya habíamos respondido esa pregunta. A ver. En el nombre de la vista. Bueno, da la coincidencia que va a ser el mismo nombre de la tabla. Registro. Pero podrían ponerle otro nombre. Registro. Esta vista de qué tabla proviene para esta data, for this data, viene de la tabla registro. Este es el nombre de la vista y esta es la tabla de donde proviene, de donde provienen los datos. no necesariamente se van a llamar igual siempre, por ahí algunos casos. Y en el caso de registro, pues también quiero que sea tipo table, tabla. Tipo tabla. Bueno, miren, la base de datos está después y registro primero. No. Yo quiero que esté después. Miren, vamos a jugarle con esto. Le doy later. Acá, a la vista registro. Le doy later. Y fue suficiente. Ella me la colocó en segundo lugar. Eso es para ordenar las vistas. A ver, en el caso del registro, ojo, que es distinto a la base de datos, esto vamos a querer ordenarlo por dos campos. Primero por fecha descendente, fecha descendente. ¿Por qué descendente, profesor? Porque queremos que en la parte superior siempre esté la última fecha, o sea, la más reciente. Y después de ordenar por fecha, quiero que me haga otro orden, otro ordenamiento por hora. También descendente. primero me va a ordenar por fecha, va a ser la prioridad, y después de estar ordenado por fecha, me va a ordenar por hora. De manera descendente para que los últimos accesos estén primeros. Ahí. Agrupar por, pues lo voy a agrupar por días, perdón, por fecha. en mi caso, también descendente. O sea, va a haber un grupo del 1 de mayo, otro grupo para el 2 de mayo, otro grupo para el 3 de mayo, y así. Ojo que esto puede ser a criterio. Y en el group aggregate, pues lo único que puedo hacer es contar, ¿no? Cuántos accesos hubo por cada fecha. O sea, cuántos accesos hubo tal día y el otro día y ayer y pasado y anteayer y así. Los va a contabilizar. A ver, parece que ahí tenemos todo. Ah, me estaba olvidando de un detalle importante. Cada vez que ustedes escojan una vista tipo table, es importante que aquí en column width, ¿no? ancho de columna, escojan narrow, ¿sí? Porque son dos opciones, narrow o wide. Si ustedes le dejan default, el default es el wide. Wide es a lo ancho, ensanchado. Narrow es como ajustado, ¿sí? Y preferimos eso para que no hayan columnas muy anchas, necesariamente muy grandes. Ahí. Narrow y en el caso de base de datos, que también es tabla, vamos a ponerle lo mismo. Acá, narrow. Ahí, ¿sí? Las dos. Las dos en narrow. Ahí. ¿Ve? Ahí tenemos las dos vistas, pero en el primary navigation, o sea, las vistas de esta parte, solamente queremos registro. La base de datos no queremos que esté aquí, queremos que esté en el menú. Acá queremos que esté la base de datos. ¿Cómo la paso? Vea. Base de datos. ¿Ve? Acá directamente. Acá está la vista, base de datos, y la mando al menú. ya no está aquí, sino aquí. Y esos cambios los guardamos. A ver, no hay preguntas todavía, estoy atento, me aviso. ¿Veis? 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 Ya está. A ver, vamos a ir testeando un poco. A ver, Margarita dice lo de la vista. Ya, ¿qué parte de la vista te faltó? Porque hicimos varias cosas. ¿Qué te faltó? Subir la base de datos. Ya, eso lo que hicimos fue mandarla al menú. Mira. Entras a base de datos, o sea, la selección, ¿eh? Y acá vas a escoger menú. ¿Veis? Aquí escoges menú. Nada más que bien. Solo haciendo eso, la vista va a pasar acá. ¿Veis? Solamente le pones menú. Nada. Y van guardando, ¿no? A ver. Vamos a ir llenando algunos registros. A ver. Vamos a entrar al menú a base de datos y vamos a agregar. Ojo, verifiquen que estén en base de datos, ¿ah? O sea, denle click aquí. Verifiquen. Base de datos y vamos a agregar registro. Ajá, no te preocupes. Vean, chicos, entre los datos que vamos a llenar, llenen uno con sus propios datos. Uno. Por ejemplo, este es mi DNI, mi apellido, mi nombre, empresa. Ahí. Pueden escribir en mayúsculas, minúsculas, ustedes deciden. Ahí. Guarden. Sí, miren, y así se va bien. ¿Sí? Ahorita vamos a ver cómo ordenar eso. O no, lo vamos a ordenar desde ahorita. A ver, esta es la vista de base de datos. Acá. Seleccionen en la vista base de datos. Vamos a bajar hasta acá. Column order, ¿no? Orden de columna. Y le vamos a poner en manual. Estamos acá. La vista base de datos y hemos bajado hasta column order, orden de columna. en manual. A ver, desde aquí vamos a moverme. Yo quiero que el ID esté primero. El ID es el DNI. Apellido, nombre, y la empresa creo que falta. Ahí está la empresa. ¿Sí? ID, apellido, nombre y empresa. Así, en ese orden. Y guardamos. Save. ¿Sí? Ya. Ahí tenemos eso. A ver, a ver. Ya. O de datos. Acá. Ah, ya. Me estaba confundiendo. Decía, ¿por qué no aparece acá la empresa? No aparece la empresa como campo porque nosotros lo pusimos como agrupación. ¿Sí? Me estaba olvidando a ver. A ver, vamos a llenar unos cuatro más. El resto serían, este, inventen, inventen datos. ¿Sí? Unos cuatro registros más. A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Pérez Juan, acá le vamos a poner, no sé, clave. ¿Sí? Vayan ahí se van a ir agrupando. ¿Sí? En la empresa Claro hay un trabajador, en ITEC hay un trabajador y así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Losa, moría, que le vamos a poner Claro también. Guardar. Ahí van dos de Claro. uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. González Luis, empresa Movistar guardada. Y uno más, ¿sí? Que sean cinco en total. No, perdón. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahí. Cinco, cinco personas, cinco trabajadores en base de datos. Como les digo, solamente un registro que sea con sus datos reales, porque ahorita vamos a hacer una prueba. Cinco en total. El resto, inventa. Ahora miren, ahora vamos a la automatización en Ciber. Ahí ingresa. Ya miren, ¿no? Esto que tenemos aquí, ¿sí? Traten de terminarlo para continuar con lo siguiente. Esto que tenemos aquí es la base de datos. Obviamente, pues va a ser mucho más extenso. Ahorita tenemos cinco de ejemplo. Aquí vamos a llenar a todos los trabajadores que ya sabemos que pertenecen a la empresa y acceden por nuestro punto. En la vista registro, que por ahora está vacía, vamos a registrar los accesos. Vean. Yo le doy acá al más, agregar. Vean. La fecha y la hora me aparecen automáticamente. ¿Sí? Con lo que habíamos configurado. Pero, como se agregan automáticamente, pues yo no quiero verlas. ¿No? Me están ocupando espacio. Ya sé que me va a capturar la fecha y hora actual. Entonces, vamos ahí a configurar la vista de registro. Acá. entramos a registro. Entramos a registro y acá igual. En column order vamos a poner en manual. Ahí. Ah, no. Perdón, perdón. Me equivoqué. Ahí no. Lo que vamos a configurar es esto. Miren. Esta vista de acá que por ahora está vacía es esta vista principal. pero cuando nosotros entramos a agregar un registro esta es otra vista. ¿Qué vista es esta? Esta es la vista formulario o form. Para que ustedes vayan a la vista formulario que están viendo en este momento simplemente van a ir para abajo. ¿Verdad? Acá dice la tabla es registro y la vista la view es registro form. Esta es la vista. ¿Sí? Esta acá es el formulario. Entonces le dan clic aquí. Clic aquí. Registro form. ¿Sí? Y los va a llevar al formulario. ¿Sí? Acá vamos a la a la sección column order y aquí sí vamos a modificar el orden. Le damos a manual. ¿Sí? Y ahí vamos a a modificar. La fecha y la hora no queremos verla. O sea van a seguir funcionando pero no queremos que aparezca. Entonces las vamos a quitar. La fecha y la hora. Ya está. El DNI está bien. Apellido nombre está bien. Empresa está bien. Y el acceso van a ser como pequeños botones donde tú vas a escoger ingreso o salir. Todo eso está bien. Aparte vamos a configurar a ver déjenme ver bien vamos a hacerlo por partes vamos a hacerlo por partes primero vamos a la sección data vamos a la sección data a la tabla registro está bien ¿Ve? Vamos a salir de aquí un momento vamos a guardar y a continuación vamos a hacer una fórmula y esta fórmula lo que va a hacer es arrojarnos los datos completos según el DNI que ingresemos es decir como en la base de datos tengo un registro con mis datos cuando yo ingrese aquí mi DNI pues acá debe salir mi apellido mi nombre y mi empresa solito automático esto si se marca manual m hay más de una manera de lograr esto es lo que se usa en excel el buscar ver o en en el bilu cap vean ojo estamos en la tabla registro a ver vamos a empezar con el apellido vamos a entrar al la sección o el campo fórmula bueno fórmula en inglés el de apellido este de acá entramos acá ahí en el cuadro de fórmula vamos a ver el primer método aunque con un método basta pero vamos a testear la función se llama lookup esta de aquí lookup como les digo si le sale la sugerencia la escogen si no terminan de escribir lookup verifiquen estar en esta sección columns donde te va a mostrar las columnas de la tabla actual vean esta función lo que va a hacer nos va a buscar un campo que tenemos en ese momento en el formulario lo va a buscar en otra tabla lo va a comparar con un dato y nos va a regresar otro igualito al buscar b o al be lookup en excel bien asegúrense de estar en esta sección columns y asegúrense de que el cursor esté dentro de los paréntesis si no lo está pues lo coloca lookup lo primero que te pide es que que quieres buscar aquí en columns baja un poco lo que queremos buscar es el DNI entonces le das insert acá insert y se va a insertar el campo ¿ve? no te preocupes por esto porque te muestra error pues porque todavía no terminamos ahí lookup DNI o sea busca el DNI coma ponle una coma ¿dónde queremos que busque este DNI? nosotros queremos buscar ese DNI en la base de datos entonces vamos a abrir comillas abrimos comillas basta que abras uno te aparece el otro y entre comillas vas a poner el nombre de la otra tabla que en este caso se llama base datos si tú vas escribiendo te va apareciendo y la seleccionas con la tecla tab incluso acá te dice table te confirma que es una tabla si no te aparece simplemente te fijas cómo está escrito y lo escribes igual esos corchetes no se van a usar bóralos así te debe quedar fíjense bien base de datos entre comillas coma ya está en la tabla base de datos quiero comparar este DNI que se acaba de escribir quiero compararlo con con qué campo de esta tabla este DNI de registro quiero compararlo con el DNI de base de datos entonces acá quiero poner el campo DNI pero de la base de datos ese campo se llamaba ID si recuerda pero no se trata pues de que tenga full memory ubíquense aquí con el cursor ahí después de la coma y vamos a ir acá data explorer vamos a explorar los datos aquí están las dos únicas tablas yo quiero el campo DNI de la base de datos que se llama ID este de acá asegúrese de tener el cursor aquí parpadeando después de la coma entonces este es donde se almacena el DNI yo le voy a dar insert insertar miren se va a insertar de esta manera porque lo estamos haciendo desde aquí pero no nos sirve ni el corchete ni la ni la tabla le borramos todo eso uy se dejó la compra le borramos todo eso y el ID debe estar entre comillas el ID debe estar entre comillas tal cual lo estoy mostrando fíjense bien después le ponemos otra coma también abrimos comillas y ahora vamos a escribir el nombre del campo que queremos que nos devuelva yo quiero que me devuelva el apellido entonces podríamos hacer igual insertar el apellido desde aquí o escribir directamente aquí apellido pero fíjense que sea el apellido de base de datos no el de registro este sería un error el de base de datos así o simplemente escriban apellido así igualito y no les va a dar error esta es la fórmula ya me apareció el check entonces que está haciendo le estoy diciendo busca este DNI en esta tabla compáralo con este ID y devuélveme el apellido vamos a testear cómo está funcionando le doy save ahí le doy save para que estén todos los los cambios guardados y actualizados ahí vamos a ver si está funcionando debemos estar en la vista registro verifique le dan clic acá más o agregar a ver voy a poner mi DNI por eso un un registro está con nuestros datos vean al escribir mi DNI y salir de este campo puede ser con la tecla tab o un clic fuera vean que apareció mi apellido y mi apellido yo no lo escribí me hizo una búsqueda entonces yo solamente voy a requerir de la persona su DNI no voy a necesitar nada más lo demás me va a aparecer con esta con esta fórmula usando el lookup antes que nos ganen la hora vamos a hacer lo mismo para el nombre y para la empresa acá voy a salir con cancel acá para nombre sería igual entro a la pero primero para hacerlo más práctico si ya me salió en apellido entro acá y simplemente voy a copiar esta fórmula la selecciono la copio cierro esto y ahora voy a hacer lo mismo para nombre acá acá le doy bueno lo pego control b y todo va a quedar igual lo único que va a cambiar es este último campo ya no quiero que me devuelve el apellido acá quiero que me devuelva el nombre entonces acá pongo nombre el nombre de la base de datos acá verifiquen el check verde save y lo mismo para empresa acá pego la fórmula y lo mismo acá yo no quiero el apellido quiero la empresa o sea el nombre de la empresa la empresa de la base de datos como les digo si no les sale esa sugerencia o se les complica lo único que tienen que hacer es escribir la palabra tal cual la va a reconocer de la base de datos porque aquí está la base de datos no hay problema con eso le dan save y save a ver qué pregunta me hicieron por acá a ver Franco nos dice repetir qué parte Franco para hacerlo rapidito que ya nos dio la base qué parte te faltó o hagamos algo más práctico lo voy a mostrar en pantalla o no voy a pegarles la fórmula en el chat para que la tengan desde ahí pueden copiar y pegar también pero ojo esa fórmula es para el apellido cuando la hagan en nombre cambian apellido por nombre y cuando sea para empresa en vez de apellido debe decir empresa ahí está en el chat para que la copien y peguen ajá Sandra ya le salió chévere a ver Luis nos dice qué hacer para que no se visualice la fecha y la hora ah lo que hicimos fue esto estamos acá estamos en registro denle clic a registro denle al más esto es visto a formulario vean por qué no se ve nombre apellido empresa porque son columnas que tienen fórmula las columnas que tienen fórmula solo se ven cuando se cumple la fórmula en este caso cuando ingrese un DNI entonces a esta vista le dan aquí abajo donde dice registro form registro form aquí le dan clic los lleva a la vista registro form acá donde dice column order le dan en manual y acá van a ver la fecha y la hora lo que tienen que hacer es darle en la X para quitarla y guardar claro eso fue lo que hicimos a ver tengo esto acá miren ya me está saliendo ingreso el DNI y todos los datos me aparecen automáticamente y acá pongo ¿no? por decir salir y eso lo guardo miren ya se registró el acceso aunque el orden no me gusta voy a cambiarle el orden ¿dónde está esta vista? acá registro ¿sí? toda la vista que estén viendo está acá donde dice view le voy a cambiar el orden rapidito acá column order manual a ver pues yo quiero que esté primero el DNI después el apellido después el nombre la fecha no porque ya está agrupado la fecha la quito la hora la hora sí podría ser de repente la hora la pongo por acá bueno eso también queda a criterio como lo ordenan el acceso y la empresa bueno vamos a dejarlo como que ahí miren y lo guardo eso lo pueden ir personalizando también poco a poco repetir el lookup bueno ahorita ya estamos con la hora pero la fórmula la puse en el chat solamente para que copien y peguen ¿sí? vamos a hacer algo chicos si a alguien le faltó lo del lookup ahorita no se puede por la hora ya terminamos podemos hacer un repaso rápido en la al principio de la siguiente clase eso sí podemos hacer eso sí es viable ahorita por la hora no puedo tomarme más tiempo o repasarlo con la grabación también tenemos eso a nuestro favor en los dos pero si cuando llegue la sesión del día martes vamos a empezar la sesión y voy a preguntar si alguien necesita un repaso sobre el lookup si alguien me dice que sí pues lo repetimos en ese momento ¿sí? listo ahora no perdona chicos pasa el toque vean chicos a esta aplicación le falta un detalle que lo vamos a aplicar al principio de la sesión del día mar y este plus es el siguiente por ahora yo estoy registrando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 por ahora yo estoy registrando ingresando un DNI o sea escribiendo un DNI acá le doy a registro pero vamos a a configurarle para que ese DNI no se escriba sino se escanee ¿sí? para eso ya deben tener esta aplicación en su teléfono así como le hicimos con la aplicación anterior pero tenganla listo para el día martes ¿sí? porque es una configuración relativamente rápida entonces en vez de escribir el DNI lo van a escanear ¿con qué? con la cámara de su teléfono o sea van a escanear el código de barras de su DNI les va a llenar el número y te va a llenar todos los datos ¿sí? ya van a ver eso de su teléfono